No hay rastros de droga ni de violencia Murió por los golpes que se dio al desbarracarse su auto Entiendo, pero lo que me extraña es que según las investigaciones Carlos Esqueda no bebía Eso confirma mis sospechas ¿Por qué lo dice? Por la cantidad de alcohol que arrojaron los exámenes Le puedo asegurar que hubiera sido imposible que se mantuviera de pie Mucho menos habría podido conducir ¿Usted cree que lo hayan obligado a tomar? No encuentro otra explicación Es demasiado alcohol en que encontramos, comandante Gracias, doctor Y cuando tenga su reporte por escrito, mándemelo, por favor Yo seguiré investigando ¿Qué pasó, jefe? Pues todo parece indicar que a Carlos Esqueda lo obligaron a tomar Porque con la cantidad de alcohol que encontraron en su cuerpo Hubiera sido imposible que se mantuviera en pie Y menos aún que manejara Acompáñame Tengo que hablar con la mujer de Arango Ella fue la última que lo vio en la noche del bar Estelita, qué gusto verla, ¿cómo está? Muy bien, ingeniero, gracias ¿Qué lo trae por aquí? Llegó un colorante para Conatrol Y por alguna razón lo tienen retenido ¿Con qué podré hablar? Con el licenciado Benavides Él es el encargado de todos los asuntos de Conatrol ¿Me dijeron que ya no trabaja aquí? Qué raro, seguro le informaron mal Seguramente ¿Podré verlo? Claro, en cuanto salga la persona que está atendiendo, lo anuncio Muchas gracias Venga Buenos días, comandante Buenos días, señor Arango Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Podría hablar con su esposa un momento? Claro que sí Supongo que es por lo de la persona que murió en un accidente automovilístico, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Anselmo me dijo que ayer estuvo usted por aquí, ¿qué se lo comentó? Sí, sí, claro Solo que ahora creemos que no se trató de un accidente, sino de un homicidio No me diga Arango Me entiendo por qué quiere hablar con mi esposa Porque ella fue la última persona que lo vio la noche que estuvieron al bar Carlos Esqueda la trajo a su casa Entiendo Pasa Ahora le llamo a mi mujer Adelante Con permiso Gracias Que le vaya bien En cuanto le tenga noticias, yo me comunico con usted Muchas gracias, licenciado Con permiso Adelante ¿Sí? Que pase, que pase ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, ¿y tú? Aquí dándole como de costumbre Siéntete Gracias ¿Qué se te ofrece? Llegó un colorante que tenemos que mandar a la planta a Sanio Aspar Y por alguna razón está detenido Ay, caray Déjame ver qué pasa Sí ¿Trae la factura y los documentos de importación? Aquí está Meléndez Tienes detenido un colorante para Conatrol El número de guía es el 2812504 ¿Ve qué está pasando, por favor? Cuando sepas, me llamas Se va a llevar un rato en lo que me dan una respuesta Te llamo en cuanto la tenga Muchas gracias Te lo encargo mucho, por favor Porque de nada serviría tener el sistema de inyección listo Si el colorante no llega No entiendo nada de eso Pero cuenta con ello Salúdenme, Ricardo Yo le digo Gusto saludarte Igualmente Por lo que sé, el ingeniero Andrade, Sara Granados y usted Estuvieron en el bar La Carreta Invitados por Carlos Esqueda Sí, comandante Carlos era representante de un distribuidor de vinos de progreso Y nos invitó a una degustación ¿Y cómo fue que lo conocieron? Sara habló a Vinos Gorostieta para que nos enviaran a un representante Y la comunicaron con él Al día siguiente vino el Molcajete Estuvimos hablando sobre la posibilidad de comprar vino Y por eso nos invitó a la degustación Entiendo Me comentó el ingeniero Andrade que cuando estaban en el bar Él les dijo que no bebía Sí, cosa que nos pareció muy extraña Que un hombre que se dedique a vender vinos ni siquiera los probara Sí, como usted dice Es muy extraño Y de casualidad le comentó si tenía algún enemigo aquí en San Gaspar O si tuvo problemas con alguien No comentó nada Realmente hablamos muy poco Le digo que lo acabábamos de conocer Estuvimos poco tiempo en el bar No sé si usted sepa Pero hubo un atentado contra el ingeniero Andrade unos días antes Esa noche se metió un hombre armado al bar Y sus escoltas pidieron que saliéramos del lugar Sí, estoy enterado ¿Cómo está eso de que el ingeniero tuvo un atentado? Así es Todo parece indicar que su presencia aquí Y los planes que tiene para acabar con los robos de gasolina No le gustaron nada a los saqueadores Es una lástima que esto esté sucediendo La presencia de Conatrol en San Gaspar beneficia a mucha gente Así es Bueno, no les quito más su tiempo Si llegara a recordar algo Por insignificante que le parezca Le agradeceré que me lo informe de inmediato Sí, comandante Los acompaña Buenos días y disculpe las molestias No se preocupe Adelante Gracias Bueno Listo, cretino Van a agilizar el papeleo para que liberen el colorante Perfecto, ¿y con quién hablaste? No me lo vas a creer Con el mismísimo Benavides ¿Cómo? Si Ricardo me dijo que ya no trabajaba ahí ¿Pues te mintió? Ya decía yo que tanta amabilidad de su parte tenía doble intención Está claro que el muy desechado va a aprovechar cualquier oportunidad para entrar al pie Quiere la vicepresidencia a costa de lo que sea Pero por más que lo intente se va a quedar con las ganas Lo que hizo esta vez va más allá de lo personal, Antonio Está afectando los intereses de la empresa Deberíamos de enfrentarlo No, déjalo En algún momento se va a enterar que van a liberar el colorante Y se preguntará por qué su treta no le dio resultados Si intenta bloquearme de nuevo se va a llevar una sorpresa De ahora en adelante tú le vas a dar seguimiento a cualquier asunto que le pida Como quieras, pero yo pienso que lo mejor sería comentárselo a Uribe A su tiempo Dejemos lo que caiga por sí solo Y gracias Seguimos en contacto Que le vaya bien, comandante Ya sabe que aquí me tiene para lo que se le ofrezca Muchas gracias Y suerte con su investigación Con permiso ¿Te fijaste en el golpe que tiene la mujer de Arango? Sí O se pegó con algo o Arango se la surte Si fue eso sería una pena Debería denunciarlo Ya ve cuántas mujeres se aguantan y no se vale En cuanto a Carlos Esqueda lo único que tenemos claro es que era abstemio Por alguna razón trataron de cubrir su homicidio haciéndolo pasar por ebrio Oye jefe ¿Se acuerda del difunto que apareció ahogado en la ciénaga? El forense también dijo que encontró mucho alcohol en su sangre ¿No será el mismo caso? Para que tenga razón Vamos a progresar a ver el forense ¿Por qué no me dijiste que te habías ido al bar con el tipo ese que murió? Porque estabas fuera Pero hablamos todos los días por teléfono La verdad no le di mayor importancia ¿Qué me estás ocultando Laura? Nada Ya escuchaste lo que le dije al comandante Chávez De hecho yo no iba a ir porque tú no estabas Le dije a Sara que fuera ella sola ¿Pero fuiste? Sí, porque me pareció que no tenía nada de malo acompañar a Sara Solo estuvimos un rato ¿Y luego andas diciendo que por qué te digo que me mientes? Pedro, por favor, no exageres No hice nada malo No solo la vino a dejar Pero por como vi que se despidieron No me pareció que fueran solo amigos La besó en la boca, patrón ¿Segura que es todo lo que me tienes que decir? Sí, no hay más ¿Entonces por qué te pusiste tan nerviosa con la visita de Fidel? ¿Nerviosa? No, estoy abrumada No es nada agradable De enterarse de la muerte de un conocido Tal parece que este Carlos Esqueda era más que un conocido para ti Es la segunda vez que me sales con eso Carlos no era más que el representante de los vinos que íbamos a comprar ¿Con qué palabras quieres que te lo diga? Tus celos te están volviendo paranoico Eso dices, pero era tu amante Mentirosa Vaya que sorpresa me jugó la vida Me topé de frente y sin ningún aviso Alguien que cambió todo lo que sentía ¡Gracias! ¡Gracias!